Gracias, colega, por reenviar la señal hasta Camagüey. Y ahora sí, qué placer contar con nuestro amigo Enriquito. Enriquito, primeramente, muchas felicidades por este 15 aniversario. Cuéntanos cuáles son las actividades que tienen previstas para celebrar. Muchas gracias y gracias además por la invitación a este programa maravilloso. La celebración, bueno, pues tenemos, o sea, una cosa muy bien pensada para hacer esta celebración. Ya he trabajado en función de ello con bastante tiempo para poder, bueno, pues brindar lo mejor que traemos para nuestro pueblo camagüeyano, como es natural, para nuestros artistas y nuestros amigos que nos van a acompañar ese día. Tengo muchas sorpresas realmente, o sea, bastante sorpresas dentro de la celebración que va a ser ya aniversario 15 y, bueno, con algunos solistas invitados, músicos que me van a acompañar en este caso en vivo. O sea, en formato ya de música, ellos ahí amenazando lo que es la parte musical. Y eso lo voy a hacer, bueno, yo en solitario porque van a haber varios bloques dentro del concierto que vamos a ofrecer. Y entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que está prevista. Con los solistas invitados, incluso ser no solamente el dúo Novarte que he hecho yo durante estos 15 años, sino también dúos con otros solistas que tengo invitados al concierto. Y bueno, va a ser muy bonito todo lo que se está pensado y lo que hemos trabajado en función de eso. Por supuesto que sí, desde ahora las felicitaciones, gracias por conversar con nosotros y desde la suave comarca, el Camagüey, nos vemos.